Para insertar archivos en Sony Vega los videos que tomaron con la Sony FC100 El primer paso es insertar el Memory Stick en la computadora Ya sea a través de adaptador o si su computadora tiene el lector de Memory Stick Se hace de esta manera Abrimos La memoria de Sony Esta en este caso es una memoria de 8GB Ustedes van a tener una de 32GB Si no me equivoco entramos y lo que tenemos que hacer es copiar la primera carpeta que vean Que siempre va a ser private La copiamos a una carpeta nueva dentro del disco duro de su computadora Se va a llamar Proyecto 25 en este caso Entramos a la carpeta y pegamos Presioné CTRL V en este caso Puede ser igual Clic derecho pegar Una vez pegado ya pueden sacar el Memory Stick y devolverlo a su equipo Luego abrimos Sony Vegas para editar Y si es la primera vez que tienen Sony Vegas aquí El que no van a ver es el Device Explorer Vamos a sacarlo aquí Aquí verían estas Project Media Explorer, Transition, Video Effects, Media Generator Esas son las que tendrían instaladas por default Pero para ver el Device Explorer Pueden venir a View y luego Device Explorer o CTRL al 7 Y puede que les aparezca una ventana así Lo que hacemos es simplemente arrastrarla Hacia aquí La soltamos y ya veremos que tenemos Device Explorer Esta la podemos acomodar a donde queramos de aquí Y la voy a dejar al inicio Luego aquí ya vemos que podemos acceder a Directamente a K Que K es la Memory Stick Pero no queremos agarrar el proyecto de acá Entonces lo que vamos a hacer es Browse Clic derecho y Browse Luego nos vamos a donde guardamos Que eran Data Day y luego Project 25 Le voy a dar a Aceptar Y con solo seleccionar la carpeta donde vamos los clips Veremos que están estos clips copiados Si tenemos Estos clips lo que vamos a hacer es Marcar los que me interesan Y le doy a Importar Clips Selectos O puedo hacer un acceso directo Si quiero copiar todo esto es con Control A Y selecciono todos los clips a la vez Y luego le damos a Importar estos clips Una vez importados Ya los tenemos en Project Media Que es la siguiente pestaña que tenemos acá En caso de que alguna vez no tengan Una de las pestañas de las cuales yo tengo Pueden venir a habilitarlas acá Ahora en Project Media ya vemos que tenemos estos Tres videos que recién inserté Igual desde Device Explorer pueden insertar cualquier otro tipo de cosas Como música, imágenes, etc. Y una vez acá ya podemos pasar al Trim Donde yo puedo marcar punto de entrada Punto de salida y luego con la letra A abajo ese pedazo O puedo jalar directamente y cortar aquí Y este otro venir y jalarlo acá y agregar los efectos o transiciones en caso que quieran ustedes Y esa es la manera en la cual ustedes ya pueden insertar sus clips Si tienen alguna otra pregunta o no les queda claro eso Escriban al correo al ingotborne.com O con la señorita Jensen que nos pondremos en contacto con ustedes También los parámetros deben de revisarlos que sean Esto sería HD 1080 24p 1920x1080 23.976 frames per second Y tener todos estos parámetros así como tengo el video Aplicamos y listo Aquí podemos ver los settings que tenemos en nuestro proyecto Y listo Luego para exportar Pueden ir a File, Render As Y Tienen que fijarse que tengan este igual HDX1090x1080 24p Y simplemente le dan el nombre del archivo y luego un render Y va a empezar a hacer el render de lo que trabajaron En este caso es rápido porque no hice ningún efecto Ok Ok Cualquier otra pregunta No deben saber Olén